Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero. Bien, estamos en el día de hoy conversando, como les comentaba, con nuestro amigo Sebastián Latorre, gestor de negocios de Microbites. Sebastián, bienvenido a nuestro programa. Hola Ángel, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un placer aquí poder compartir un poco lo que hacemos y sobre este interesante reino, el cual nosotros hemos enfocado todo nuestro esfuerzo y estamos. Exactamente, el reino fungi. Oye, cuéntenos un poquito para que no conocen nada, nada, cero. El reino fungi, los miselios. Yo vi un documental sobre los miselios, me parece sumamente poderoso, que nos comenta un poquito sobre el origen del reino fungi y cómo a partir de él podemos obtener, obviamente, productos comestibles para el mundo diario y en nuestra alimentación habitual. Encantado. Encantado. Mira, para contarte un poco con respecto al reino fungi, bueno, como en las mismas clases de historia, cuando éramos niños, existe el reino de los animales, el reino de las plantas, los microorganismos, y también está este reino medianamente poco explorado, medio misterioso, que es el reino fungi. Sí, donde justamente tú mencionabas, hay uno de los componentes, que es el miselio, que es esta, llamémosle red subterránea, donde por medio de las conexiones que va generando con el mismo sustrato, donde va creciendo, donde va logrando relacionarse con las raíces de los árboles, va haciendo esta red, donde como resultado de las condiciones atmosféricas puntuales, da como fruto justamente los distintos tipos de hongo. Y nosotros como MyQuites estamos con todas las propiedades beneficiosas, ya sea funcionales, nutricionales, de los diversos tipos de hongo, estamos desarrollando productos terminados, que actualmente tenemos tres, los cuales son congelados, que son sustitutos a hoy en día los productos de origen de carne, a los productos cárnicos, por así decirlo, como la hamburguesa, la albóndiga, y ya tenemos listo el lanzamiento de nuestro tercer producto, que es la molida de hongo. Entonces, todo esto parte un poco con nuestros fundadores, que eran fanáticos del reino fungi, y ellos eran granjeros de esto. Entonces, en los invernaderos donde ellos empezaron a cultivar, haciendo todo el proceso de cuidado de los troncos para poder hacer la inoculación de la espora, cultivan y cosechan y empiezan a comercializar hongo chitaque. ¿Cuál es el hongo chitaque? Es uno de estos tipos, de los más de dos millones que existen, que es muy famoso o más conocido, por ejemplo, en el ramen. Este hongo medio grande, un poquito oscuro, súper sabroso, y de eso va pasando todo a una iteración, donde pasan a tener ciertos cambios y ajustes, donde el cultivo de hongo pasa a un producto más gourmet o boutique, por así decirlo, que, sí, justamente más boutique que termina teniendo, bueno, unos dips, y después luego pasamos a ya lo que nos estamos enfocando ahora, que es producto congelado de forma ya transversal para todas las personas, y actualmente ya en cadenas de retail. En nuestra página web, por ejemplo, que es www.mycoides.cl, podemos ver, y los tres prototipos ya listos, market ready, que tenemos, por ejemplo, dos de ellos en Jumbo, y los tres de ellos en distintas tiendas, almacenes, y bueno, también podemos encontrar los distintos restaurantes en los que actualmente estamos, como Yusy Lucy, Ankle Fletch, Sublime, Social, entre otros. Creo que está ahí con el audio. Ahí sí, oye, se está alucinante la conversa. Una pregunta, ¿cómo se meten al mundo de la alimentación en base a hongos, el mundo fungi, ¿cierto? Sabiendo que, tal vez, no lo sé, el interés por consumir alimento en base a hongos no era tan masivo, ¿cierto? ¿Cómo lograrían que la gente empezara a consumir alimento en base al hongo, que no era un alimento comúnmente masivo, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de eso. Claro. Como al principio, bueno, hoy en día pasa mucho que las personas asocian que todos los hongos son el champiñón París, que es como el que generalmente podemos encontrar en el supermercado. Entonces, nuestros fundadores se dan cuenta justamente de que no existe, y es lo que, el gran desafío que nosotros como MyCoach estamos tratando de cumplir y resolver, que es posicionar esta nueva categoría de alimentos, tal como hace años atrás ya se posicionó lo que es los alimentos plant-based. Nosotros buscamos, gracias a toda la experiencia y conocimiento que ellos tenían, que este alimento o producto terminado y desarrollado puede tener muy buenos beneficios nutricionales, excelentes beneficios funcionales, y además tiene un impacto medioambiental que es muchísimo más bajo en comparación a los demás. Entonces, encontraron esta necesidad de que realmente podemos crear algo nuevo, no imitar absolutamente nada que es lo que ya existe, haciendo un beneficio a todas las personas que lo puedan consumir, y además al mismo ecosistema, produciendo algo que la huella de carbón es menor, las emisiones de CO2 son menores, pero nunca dejando de lado el exquisito sabor umami que tienen, lo característico del hongo. ¿Qué es lo que es el sabor umami? Para los que no saben, es este quinto elemento que todas las personas tenemos, como el dulce, salado, pero que esta es la concentración de estos súper característicos en los distintos hongos. Entonces, ahí empieza toda esta iteración para poder tener productos como los que hoy en día estamos desarrollando, y bueno, y seguimos trabajando junto a nuestra área de I más D y Data Science para poder ir iterando y logrando prototipar nuevos productos e ir lanzándolos al mercado. Bueno, y obviamente tratar de ampliar nuestros productos a otros mercados. Sebastián, yo intuyo que MyCobites, aparte del producto mismo, tiene una filosofía de vida, ¿cierto? Tiene una mística. Cuéntanos, ¿cuál es esa mística? Como que nosotros, obviamente esto es súper en la interna, como más o menos el espíritu es un poco cumplir el ciclo de vida del hongo, que al final es bastante circular, donde esta misma red que interactúa con otros actores se relaciona, crece, logra dar frutos, y que en algún minuto, no me quiero referir a morir, pero en algún minuto desaparece, vuelve a entrar en el ciclo, incorporarse entonces como una constante iteración para poder empezar e involucrarnos y desarrollarnos para poder después, obviamente, posicionar en el mejor de los casos la fungi-based food, que esa es como la gran misión. Seba, y también preguntarte, el futuro. ¿En qué se imaginan qué tipo de productos y soluciones en base a hongos? Las posibilidades, bueno, son infinitas. El mundo de las ideas da para todo, y nosotros como ya estamos haciendo algo poco convencional y súper innovador, por así decirlo, creemos que prácticamente puede ser muchas posibilidades, pero lo más importante de todo es no dejar de lado los beneficios que tienen el consumo de este tipo de productos, que es al final lo que nosotros queremos darle a las personas. Entonces, más adelante, bueno, crear líneas de negocio distintas como lo que existe más o menos en Estados Unidos, que ellos ya desarrollan como superfoods o llamémosle como suplementos alimenticios que tienen beneficios funcionales para las personas, que acá en Chile no hay, o también desarrollar otros sustitutos, por ejemplo, a una masa, o bueno, ahí es donde la parte de I más D tiene el protagonismo y nos va a ir sorprendiendo cada paso que vayamos dando. Exactamente, quiero invitar a una breve pausa musical. Al regreso creo que sigamos conversando sobre el futuro del mundo Fungi, lo desconocido que es, porque mucha gente no sabe, no conoce el mundo Fungi y las propiedades que tiene. Y me quiero detener también en el futuro que ven ustedes para Mycobites, que es un startup en base a algo que a mí me fascina. Yo soy muy carnívoro, entre comillas, pero la posibilidad de tener productos como este me parece alucinante. Así que vamos a una pausa y volvemos con Sebastián, la torre de Mycobites. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com